Cuando uno hace un evento de estas características, se trabaja en equipo. Hay mucha gente, pero mucha gente trabajando. El área de educación a la que yo pertenezco y me equipo incondicional, pero también la gente de cultura, la gente de deporte, servicios públicos de la municipalidad, la gente de la Dirección General de Escuelas, a través de la subdelegación, pero también a través de los directores y los docentes que acompañan, incentivan para que podamos hacer esto. Y un compañero muy especial que tenemos esta vez, que es la Secretaría de Cultura de la provincia, que ha venido con su colaboración para completar una feria del libro más interesante para todos los malarguinos. Eso hay que destacarlo mucho. Como por ejemplo los escritores malarguinos, a través de la SADE, de Malargue, la gente de la Fundación YPF, que también ha colaborado con nosotros, y otras tantas individualidades que hacen que todos sumemos y podamos hacer cosas como estas que son, creo, bastante productivas para la sociedad de Malargue en su conjunto. Como segundo, decirles que qué mejor que empezar la feria del libro regalando libros. Y bueno, en eso, me parece que es muy destacado, digamos, que nuestro director general de escuelas, cuando le propusimos esto, que viniera a entregar nada más y nada menos que la antología de cuentos de un reconocido escritor mendocino, que es Antonio Di Benedetto. Y que seguramente, si él estuviera acá o de donde esté, estaría orgulloso, digamos, de llegar a cada uno de las manos de los jóvenes de Malargue, como lo ha hecho a cada uno de las manos de los jóvenes de todo Mendoza. La verdad que no creo que haya un mejor homenaje para un escritor, y un escritor como ese, que el libro esté presente en cada uno de ustedes. Gracias.